Me dices cosas bonitas, grabas en mi memoria Me bajas las estrellitas, me subes hasta la gloria Ay, 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 se quieren casar Ay, 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 de dónde vendrán Ay, 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 qué ingenuos serán Ay, 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 qué risa nos dan Ya pueden quedarse riendo Esas tres falas perdidas Que nosotros escogiendo Gozando vamos la vida Cuando las cartas son malas Albur de amor es casarse Cuando las hembras son malas Suicidia es matrimoniarse Ay, 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 aunque guapetona Ay, 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 serán solteronas Ay, 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 las tres cotorronas Ay, 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 se van a quedar Sigan Peón y Barbaján ¡Más, mis ltantes! ¡ chroma, qué of forgive! Ay, 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 albur de amor